10 de la mañana, un minuto, y a partir de este momento en arriba, gente, nos vamos a meter en lo que se viene, que es la cuarta edición del concurso de educación solidaria 2017. Con este concurso se premian experiencias educativas en la educación formal y no formal, que aportan algo positivo para toda la comunidad. Y para conocer detalles vamos a estar dialogando ahora con Catalina Tolque, coordinadora operativa, Mariela Brucese, docente de la formación profesional básica del Comunitario Aeroparque. Bueno, para conocer detalles de esta cuarta edición de este concurso, bienvenidas, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, cuarta edición, me imagino que evidentemente el hecho de ya estar frente a una cuarta experiencia, bueno, habla del éxito de las primeras, pero también de las expectativas que se comienzan a tener y que uno trata de desarrollarse aún más. ¿Cómo las encuentra este inicio del concurso de educación solidaria para este año? Bueno, bien, en ese sentido, como tú lo decís, es como que año a año vamos recibiendo cada vez más centros educativos, tanto en el ámbito formal o no formal, que se presentan al concurso, que es una oportunidad para dar visibilidad a las prácticas educativas que tengan un componente de solidaridad con la comunidad, además de la articulación curricular con este proyecto, con este servicio solidario y el protagonismo de los estudiantes. Sí, esta es la cuarta edición. En realidad, en esta segunda etapa hubo dos etapas del concurso en Uruguay. La primera etapa fue en manos del Ministerio de Educación y el Centro de Voluntariado del Uruguay en el año 2007. Hubo un premio en ese momento, luego se descontinuó y volvimos a hacer la propuesta y trabajar conjuntamente con el MEC y con la ANEP a partir del año 2015. Bueno, en esta segunda etapa. Y ahora sí, ya vamos por esta cuarta edición. Catalina, ¿y a quiénes comprende la convocatoria? Bien. El concurso convoca a centros educativos del ámbito formal y no formal. Pueden ser públicos o privados. A esto nos referimos con jardines de infantes, escuelas primarias, liceos, UTUS o escuelas técnicas, institutos de formación docente. También pueden ser organizaciones sociales o asociaciones civiles que, bueno, tengan propuestas educativas, tanto formales como no formales, que desarrollen o pueden ser acciones o proyectos o programas educativos que articulen de manera concreta. O sea, que realmente tengan la intención de articular los contenidos curriculares con una acción solidaria con la comunidad. Entonces, esa es la idea. Llamamos a estas instituciones para que presenten sus experiencias. En función de eso, uno de los objetivos del concurso es, bueno, premiar a las mejores experiencias que logran mayor impacto en su comunidad y en la calidad educativa. Pero, a su vez, también la idea es sistematizar estas prácticas que son muy ricas, que son muy buenas, dan muy buenos resultados y dar visibilidad. Ese es un poco el objetivo. A su vez, todas las experiencias que se presenten van a tener una devolución técnica. Así que, de alguna manera, también es un aporte desde este punto de vista hacia todas las experiencias. Porque la idea es, bueno, replicarlo. Queremos mostrar que esta forma de trabajar es muy legítima, dan muy buenos resultados en todos los sentidos. Para los estudiantes, para los docentes, para los climas institucionales y, por supuesto, para las comunidades. Y, bueno, de esta forma es que damos difusión y organizamos este concurso conjuntamente con el MEC, ANEP y la organización civil, el Chajá, también participa en este llamado. Mariela, y como docente y como participante de la experiencia, ¿cuál fue, justamente, el trabajo que hicieron ustedes y qué conclusiones se pueden sacar? Capaz contarles un poquito cómo surge Colonia Aeroparque, Utu Aeroparque, es un comunitario que pertenece a Utu Colonia Nicolí. Y es un Utu que nace por la gente. No había en esa zona un Utu y la comisión de Todos por un Sueño, que es gente que empieza a vincularse con el municipio y diferentes autoridades, para que en esa comunidad haya un Utu. Eso yo creo que abre... ¿Eso, perdón? ¿Eso cuándo fue? ¿Cuánto tiempo hace? 2008 empieza un Utu, esta Utu empieza en Solimar, los chiquilines tenían que ir a Solimar para... y hay poca locomoción. Entonces, no era fácil... Desde Colonia Nicolich, esa zona. No era fácil... Son Aeroparque, Colonia Nicolich. Está, Ruta 102, trasladarse a Solimar o a Pando para poder estudiar. Las autoridades, porque el barrio se empieza a mover, le piden a Utu Solimar para empezar a abrir espacios en Colonia Nicolich. Y ahí se empieza, perteneciendo a Solimar, un comunitario que empieza a funcionar en el municipio de Colonia Nicolich con informática. Aeroparque y Colonia Nicolich es una zona donde hay mayor población joven y de niños. Entonces, ante esa demanda, se inaugura en 2014 la Utu Colonia Nicolich, con dos comunitarios que están en Aeroparque y en Empalme. Ahora, Aeroparque funciona en un comunitario que hoy hablábamos, ¿no? Es muy fácil el trabajo con la comunidad, porque vos estás ahí con la gente y porque la gente lo que está haciendo es pidiendo que exista la Utu. Y se hicieron dos proyectos que ganaron los chiquilines. Uno, en 2014, que hubo un problema grande, la locomoción es mala, a un vecino tuvo un problema del corazón y la ambulancia no llegó por lo mal que estaban las calles. Ante eso, los chiquilines hacen la nomenclatura de las calles. Y ganan un premio de CLAIS, el primer premio, y el apoyo del municipio se van a Florianópolis de paseo por haber hecho eso. Y el año pasado sigue esta propuesta con gran apoyo de la comunidad. Y en una plaza que estaba bastante abandonada, atrás de la escuela 264, hacen con el grupo de carpintería unos juegos de madera. Que lo que es interesante es cómo participa la comunidad. Y este año la idea es, con los grupos, el comunitario aumenta. Ahora hay dos comunitarios de carpintería, uno de construcción y uno de gastronomía. Y la idea es que los cuatro participen en este proceso. Son actividades donde, obviamente, impulsadas o creadas al influjo de los chiquilines, pero que participan sus padres, sus hermanos, toda la comunidad. Todos. Tanto es que ahora se hizo una reunión con el alcalde para pedir la colaboración. Yo le contaba hoy a ella. En eso vino una vecina, madre de los chiquilines de la escuela 264, vendedora ambulante, que decía que ella venía contando que es tanta la repercusión que ha tenido esto, que quieren que sus niños estuvieran, que pasen directamente a UTA. Allí estamos viendo imágenes, mientras Mariela está hablando, justamente de algunos de los momentos de todo el trabajo. Bueno, eso fuimos a hacer encuestas. A ver, la gente decidió qué juegos querían que hicieran en el barrio. ¿Cuánto tiempo demandó de trabajo todo, no? Todo el año. Porque entre que hicimos las encuestas, ellos tienen que hacer un proyecto, ellos presentaron un proyecto, una carpeta sobre este proyecto. Y la realización de estos juegos nos llevó muchísimo. Lo que es importante es que todas las materias están articuladas en este trabajo. Se concretó en 2016 esto, ¿no? El año pasado, sí. Está. Una pregunta que te quiero hacer, porque un gran problema que tenemos en los espacios públicos, en todos lados, es la vandalización, el vandalismo. Esto, un tema de pertenencia, ¿es cuidado? Yo, totalmente. Y por eso para mí es importante cómo inicia esto. Solamente se rayaron algunas mesas, se robaron en el primer mes un banco, y todo el barrio sabe quién fue que robó el banco, y después nunca más desapareció nada. Qué bueno. Y tal, la seguridad que te da... Es fundamental, es fundamental, es una pertenencia, digamos, de sentirse parte de... Claro, porque si trabajas un año para hacer una cosa de estas, dedicas tu esfuerzo, tu energía, horas libres que tenés para hacer otras cosas, obviamente que después toda la comunidad lo va a cuidar. Lo que se me ocurre a partir de esta experiencia que veíamos en imagen y todo, que se debe estar preguntando a la gente, es cuántos terminan siendo los ganadores, digamos, de este tipo de concurso. Sin duda, sin duda. En ese sentido, primero quiero aclarar una cosita de este proyecto que es muy interesante también. Cuando se empezó a conversar con el alcalde sobre esta propuesta, ellos llevaron al municipio la propuesta, invitaron a una reunión, que allí se ve en el video, ahí justamente están, bueno, en la toma anterior, están en la reunión con el alcalde y los concejales en el centro educativo. El alcalde tenía dos propuestas de otros espacios públicos para hacer la plaza, que eran más visibles en el barrio, ¿no? Entonces los chiquilines fundamentaron por qué esos no eran adecuados, esos espacios, y propusieron este otro espacio que es donde finalmente se logró hacer la plaza. Entonces los fundamentos eran que, bueno, que eran espacios chicos, que eran espacios donde eran peligrosos porque quedaban cerca de la ruta para los chiquilines y demás, que eran espacios donde, bueno, no había tanta rotación de la gente, y fundamentaron por qué sí este otro espacio. Entonces finalmente ellos pudieron incidir incluso... Claro, en la toma de decisión de cuál era el lugar adecuado. Exacto. Ese es un proceso, bueno, de alguna manera los empodera en lo que es la construcción de ciudadanía, en su rol protagónico en la comunidad, que eso es fundamental. Más que nada porque, bueno, hace también un poco a la mirada de los jóvenes, este es un impacto muy grande, o sea, jóvenes de un FPV que hacen esta acción. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad acá de contar esto, que es una buena noticia de los jóvenes. Eso ya es una... tiene mucho valor. A su vez, bueno, lo que es el... Nosotros sostenemos que este tipo de prácticas es una herramienta de calidad educativa, justamente porque el entusiasmo que generan los estudiantes y los docentes también llevar adelante esto es muy potenciador, ¿no? Porque uno, en general, no son todos los jóvenes o los estudiantes, pero no es lo mismo estudiar para una prueba que estudiar para cambiar algo en tu comunidad. Entonces significa un compromiso donde se ponen en juego otras habilidades, socioemocionales y demás. Y, por supuesto, todos los contenidos curriculares se pueden ir dando y trabajando mientras se van desarrollando estos proyectos. Porque, bueno, en este caso, bueno, Mariela por ahí lo puede contar mejor, pero cómo intervino cada una de las asignaturas en el proyecto es súper interesante. Entonces los estudiantes no estudian, no hacen... No sacan el perímetro por el simple hecho de aprender la fórmula del perímetro, sino porque, bueno, saben que ese perímetro es esa plaza donde ellos van a tener que ver dónde van a querer colocar los juegos, pensar, etcétera. Es un ejemplo. A nivel, también es una herramienta de inclusión social, porque justamente los coloca en este lugar a los estudiantes de protagonistas y de poder, bueno, hacer cambios y proponer cambios en sus comunidades. Los saca de ese rol pasivo que generalmente la escuela le da, que solamente, bueno, absorben conocimientos. Esto también tiene mucho impacto para el futuro, ¿no? Los empodera desde otro lugar. A su vez, bueno, dentro de los centros educativos también los climas. Mariela también, desde el año pasado que venimos intercambiando, dentro el entusiasmo de los propios docentes en volver a agarrar, en volver a tomar en ese centro, porque se sabe que se trabaja de esa manera. Obviamente que es necesario un aval institucional, ¿no? Que, bueno, acompañe estas prácticas. Y el clima institucional cambia por esto. Y, bueno, lo que es el impacto comunitario, sin duda. Sin duda. Tenemos que ir cerrando, pero me imagino que mucha gente debe estar pensando en qué etapa se está. Sí, o cómo mandar los proyectos, sumarse a los proyectos. Cómo comunicarse. Una cosita a aclarar. Iba a venir hoy, estaba invitado César, que es uno de los estudiantes protagonistas de esta experiencia, y no pudo venir porque estaba inundada su calle y no pudo salir. Bueno, a César... Un saludo a César especialmente. Saludo, el abrazo y el beso grande. Las felicitaciones. Y está, bueno, la dejamos pendiente. Lo traemos en otra oportunidad. Sí, cómo no. Bien. ¿De qué forma se pueden comunicar y, bueno, en qué etapas está, no? Sí, yo creo que eso es importante porque el proyecto este año es mucho más grande. Van a participar dos de carpintería y uno de construcción. Entonces, se necesitarían varios materiales. Bueno, muy bien, me parece bárbaro que utilicemos este medio para que la gente esté atenta. Allí tenemos, miren, un correo. Y ya que estamos para los avisos, allá mandú que arregle la calle esa de César, que está inundada y no pudo venir. Obviamente. Llama, arriba. Vamos a ponernos las pilas. Sí, el concurso está abierta, estamos abiertas las bases, estamos recibiendo propuestas hasta el 31 de agosto. Y para informarse pueden hacerlo a través de, bueno, lo ha difundido la NER, lo ha difundido el MEC, también nosotros, en nuestra página web, que es www.clays.org, barra Uruguay. A su vez tenemos un Facebook que es Clays C de Uruguay. Clays es con Y y doble S. Allí lo estamos viendo también. Allí pueden acceder, o si no, a través del mail nos pueden hacer llegar su consulta y les enviamos las bases y el formulario de inscripción. La inscripción es a través de un formulario que se envía por correo electrónico. Y, bueno, una vez que recibimos todas las experiencias, conformamos un tribunal entre los tres, o sea, ANEP, MEC y nosotros. Y, bueno, se hace una evaluación, tratamos de premiar a la mayor cantidad de prácticas y luego se hace una entrega de premios como corresponde para estas experiencias. Bueno, les queremos agradecer mucho a Catalina Mariela estos minutos, a mandarle nuevamente el saludo a César, que lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero de alguna manera vimos el logro y el trabajo a través de las imágenes y las explicaciones que tanto Mariela como Catalina nos brindaron. Muchas gracias, que tengan una buena jornada, y, bueno, felicitaciones realmente por el trabajo maravilloso que se pudo ver si se realizó. Muchísimas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista junto a Catalina Tolque y Mariela Brucese.